Hola, soy Claude Monet, soy un pintor francés y mi aportación al mundo de la pintura fue un nuevo estilo llamado el impresionismo. Mis primeras obras eran realistas, es decir, intentaban plasmar la realidad de la manera más bien posible. Junto a otros pintores como Renoir, Degas, Cisley o Pizarro, exploré nuevas formas de pintar que cambiaron el desarrollo de la pintura posterior. El término impresionismo viene de mi obra más importante llamada Impresión, Sol naciente. En esta nueva forma de pintar no me importa la forma, difumino los contornos y predomina el impreciso. Yo no pinto ni temas históricos ni mitológicos ni religiosos, a mi importa la naturaleza. Pinto el aire libre y estoy sesionado con la luz y el agua. Tengo que trabajar deprisa para captar la cambiante de la naturaleza según la hora del día y la atmósfera. Aplico a la pintura nuevos conocimientos científicos como la degradación de la luz, la hoja y la fotografía. Me importa la visión subjetiva del mundo y utilizo una técnica de pinceladas sueltas, de colores oscuros, para que cuando uno se leje el cuadro haya una mezcla óptica. Todos estos cambios en la forma de pintar y entender la pintura fueron clave para el desarrollo de la pintura posterior. Aplausos. Aplausos.